Cada mañana, ATC, en Cadena Vial. A ver, 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 yo esa tarjeta la di de baja, yo no le quiero colgar el teléfono de ninguna manera, yo lo que quiero es que yo, esa tarjeta no tengo que pagar un duro, esa tarjeta porque no la tengo. Usted tiene una tarjeta que ya hace bastante tiempo que estamos teniendo problema con usted porque hay unos cobros de mantenimiento de esta tarjeta de los cuales usted se está rechazando. Si usted quiere quitarse esta tarjeta, usted quítesela cuando usted le dé la gana, pero usted tiene pendiente con este banco unos consumos de mantenimiento que tiene usted que hacerse cargo. Ahora, ¿me quiere escuchar un momento? Sí, sí, yo le escucho, yo le escucho, yo le escucho. Yo tengo, yo tengo, y voy a tener que coger un abogado y vamos a tener que optar al abogado. Pero, ¿qué me quiere usted, perdóneme, porque es que me hace ridícula esta conversación? ¿Qué me está usted a mí diciendo a un director de un banco como soy yo? No, 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 a ver, que... Pero, ¿qué me está usted asustando con un abogado? Ahora ya el que se está subiendo es usted, ¿eh? No, 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 es que me parece, perdóneme, señor, y perdóneme que me tenga que enfrentar a usted, pero es que para una ridícula de seis euros, oiga, estamos gastando más en teléfono con usted que lo que es el cobro de la tarjeta, oiga. ¿Qué me quiere enfrentar a usted? No, es que usted lo que está hablando es sin saber. Claro, claro, no he echado. Eso para empezar. Y en segundo lugar, que sepa usted que soy de una entidad bancaria y que usted a mí no me amenace porque le mando a la mierda. A la mierda se va usted. ¿Cómo? Que usted se va a la mierda, que tiene poca educación. ¿Qué me tiene que mandar a la mierda usted? No, le mando a la mierda al abogado que me va a mandar a usted y a usted le mando a la mierda, señor, sí. ¿Qué se va a ir a la mierda con el abogado que le voy a mandar yo? Y le voy a decir otra cosa. Tenga usted cuidadito porque le cojo dinero de su cuenta, ¿eh? Eso sí que tiene que tener cuidado ya, ahora. Ahora ya sí que se ha pasado. Pero no se dan ustedes cuentas. Yo me estoy amenazando. Perdóneme. No, no. Yo no le estoy amenazando. Yo no le estoy amenazando. Yo no voy a hablar bien y usted ya se ha pasado dos veces. Pero usted, señor, no se da usted... ¿Con quitarme dinero de mi cuenta? Le quito lo que quiera, sí. Eso lo vamos a ver en algún juicio. Con un juicio. Y nos damos de hostias en un juicio. No, yo no tengo que darle a nadie de hostias. Entonces, no, es que es usted. Mi juicio estudio. Es usted el que me está provocando. No provoco a nadie. Lo que tiene que hacer es pagar sus deudas de las tarjetas. Yo no tengo todo lo que debo. Usted es un deudor y la voy a embargar. A mí me va a embargar. Le voy a embargar. Dígame. Qué poca educación tiene usted, caballero. Un momento que ahora voy yo a hablar con lo de la caja. Sí, sí, pero escuche. Usted vaya a hablar con lo de la caja. Pero le voy a decir otra cosa. Le voy a quitar el dinero que quiera de su cuenta. Pues muy bien. Y otra cosa que le digo. Menos ir al bingo usted. ¿Mena a qué? Al bingo. ¿Al bingo? Sí, que va usted al bingo. Usted se está equivocando. No, no, no. Yo no me equivoco. Y le gustan las mujeres. Usted se ha equivocado de nombre. No, no, no. Yo no me he equivocado. Dígame. Señor don José María. Buenas. Esto vamos a terminar, ya le he dicho, en el juicio y a hostias. Sí, hombre, cuando quiera. No, no, cuando quiera. No, es que estoy deseando ya de verle. Yo del abogado. No, no, pero a mí no me asusta usted con el abogado. No, no, si yo ya lo tengo. Yo ahora ya lo... Pues dígale que se ponga, ¿eh? Dígale que se ponga al abogado. Usted es un cobarde. ¿Un cobarde? Le voy a pasar de paso un momentito con el departamento de reclamaciones. Cobarde. Papá. Dime. Que soy yo, que es una broma de la radio. Ya, es que vaya, vaya. Vaya con el colega también. Pero don José María. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que le estamos gastando una broma de parte de su hija. Escucho muchas veces en la radio, joder. ¿Me escucha? Muchas mañanas te he escuchado. Bueno, José María, que es una broma cariñosa que le está gastando su hija, ¿de acuerdo, Laura? Venga, gracias, hombre. Venga, un abrazo muy grande a los dos. En Cadena Dial. Adiós, José María. Con Javier Cárdenas.